Muy bien, me alegro mucho de tener tantas personas participando en esta clase y en esta feria de Expolingua de Primavera. Berlín, me gusta mucho Berlín, Hamburgo también, Eva, supongo que de Alemania también, Rusia, Noruega, muy bien, fenomenal. Bueno, mientras vais incorporándoos al chat y a la presentación y a la clase, voy a presentarme yo misma. Me llamo Miriam, vivo en Valladolid, he estudiado Filología Hispánica en Madrid, en la Universidad Complutense y soy profesora de español desde hace aproximadamente 15 años. Trabajo en la Casa del Español en Valladolid más o menos desde hace 10 años y aquí soy profesora, una profesora feliz. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de ver una serie de estructuras para practicar prohibición y obligación. En este momento, con la realidad del COVID, vemos muchísimos carteles con estos mensajes. Vamos a ver no solamente relacionados con el virus, sino también con otros temas de la sociedad, especialmente española. Gracias, Luisa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir con vosotros una actividad, el material es de la Editorial Difusión, es una actividad muy interactiva y vamos a ver diferentes estructuras. En primer lugar, vamos a contestar a la actividad que trata de relacionar y después, si tenemos tiempo, podemos explicar y también puedo contestar cualquier duda que queráis, puedo hablar en español, bueno, voy a hablar en español, pero si tenéis una duda o una pregunta y necesitáis una respuesta en inglés, también puede ser, puedo hablar inglés. Bueno, entonces, voy a empezar a compartir con vosotros la pantalla y vamos a empezar la actividad. Necesito vuestra colaboración. Vamos a ver, os explico. Bueno, aquí tenemos la actividad, tenemos a la izquierda una serie de secciones. señales, muy habituales en la vida en comunidad y a la izquierda una serie de frases. Entonces, la actividad consiste en relacionar las frases con la señal. Necesitamos leer, yo voy a leer en voz alta, cuando yo lea en voz alta, vosotros podéis escribir en el chat la letra que pensáis que se corresponde al mensaje. Sí, vamos a empezar con el número uno y poco a poco iremos completando todas. A ver, en el número uno leemos, no se admiten cheques, no se admiten cheques, podéis encontrar un cartel o señal con ese mensaje, a ver, aquí tengo ya M, 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 efectivamente, la imagen que vemos en la M es un cheque, que supongo que es una palabra que entendéis porque tiene que ver con esta, es de origen anglosajón, cheque, y lo único que hemos hecho ha sido adaptarla a la fonética española, cheques. Perfecto, número dos, vamos a ver qué letra corresponde a, se ruega silencio. Dos, H, 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 perfecto, muy bien, muy bien. La imagen de la H es un señor en posición de silencio, muy bien. Vamos al número tres, yo leo y escribís, recordamos a todos los empleados que es obligatorio tener el móvil desconectado en horario de trabajo. Tenemos J, 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 fenomenal, J, J, muy bien, la palabra móvil de nuevo, el móvil en el dibujo, en la prohibición, muy bien, fenomenal, muy bien. Vamos al número cuatro, si leéis vosotros, como yo, sería, no se permiten las bebidas alcohólicas. Aquí tenemos ya la G, la G, la G, la G, la G, fenomenal, muy bien. La señal de prohibición, la botella, la cerveza, fenomenal, G, estupendo, muy bien, muy bien. Vamos a pasar a el seis, no, perdón, el cinco. Está prohibido hacer fotografías durante la actuación. Bueno, ya tenemos respuestas, muy bien, eso es, la C, cámara de fotos y señal de prohibición. Muy bien, seguimos con otra expresión totalmente diferente a las demás. Aquí tenemos, como veis, muchas maneras de expresar lo mismo. Número seis, prohibida la venta del alcohol a menores de 16 años. I, 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 muy bien, la I, la I, perfecto, es muy ilustrativa, un número 16, un menos y una copa. Muy bien, muy bien. Número siete, otra expresión similar al número cuatro, pero en singular. No se permite jugar a la pelota. Ya tenemos la B, por aquí, muy bien. La B, la B, la B, la B, Silví, todos muy bien, muy bien, muy bien. B, un balón. Recordad que balón y pelota en español es lo mismo. Cada deporte usa una palabra, o balón o pelota, pero como genérico es lo mismo, un balón que una pelota. Muy bien. Número ocho, no se admiten perros. Otra expresión, no se admiten perros. A ver, muy bien, Hans, eh, Niki, Elena, Nina, todos, eh, fenomenal. Muy bien, eh, un perro y una señal de prohibición. Vamos a ver, voy a bajar un poco el chat, perdonad, lo pongo por aquí. Número nueve, prohibido fumar. Famosísimo, eh, casi todo el mundo está plagado, lleno de carteles de prohibido fumar actualmente. Sería, a ver, perdón, para la nueve, prohibido fumar. Tenemos alguna letra, a ver, mensajes. Ah, muy bien, ah, claro, claro, perdón, no estaba leyendo. Muy bien, la A, fenomenal, todos habéis acertado. La A. Diez. No están permitidas las visitas después de las ocho. Como veis, leemos las ocho aquí, no leemos las veinte. En español usamos el reloj analógico, eh, para hablar. Para escribir usamos las veinticuatro horas, pero para hablar usamos de la una a las doce y de las doce a las doce otra vez. Necesitamos usar el reloj analógico, entonces las ocho. Perdón, perdonad, el inciso. El diez, no están permitidas las visitas. La N, muy bien. N, 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 muy bien. Una D por ahí. Ah, ya, es el once. Muy bien. Se debe mantener el cinturón de seguridad abrochado. Abrochado. La D, la D, muy bien, la D, fenomenal, estupendo, muy bien. Doce, está prohibida la entrada a las personas ajenas a esta obra. Está prohibida la entrada a las personas ajenas a esta obra. A ver, vamos a ver cuál es este. La K, muy bien, la K. Bueno, si tenéis alguna duda, por favor, preguntad. En este caso, ajenas a esta obra significa extrañas a este trabajo. Están trabajando y está prohibida la entrada a personas extrañas a este trabajo. Es un trabajo de construcción normalmente. Una obra es un trabajo de construcción. Muy bien. El trece. Está prohibido el paso con carritos de niño. Vamos a ver, la L, muy bien, L, 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 dos mensajes, todos la L, fenomenal. Carrito de niño. Una palabra relacionada con el mundo de los bebés. Número catorce. Es obligatorio el uso del casco. Es obligatorio el uso del casco. Muy bien. Es el único que queda. La F. Muy bien. Entonces, para aquellos que no conozcan la palabra casco, aquí tenéis el dibujo, claramente. Un casco sirve para trabajar en una obra, por ejemplo, de construcción. También sirve para viajar en moto. Rum, rum. Es la misma palabra para viajar en moto. En una motocicleta nos ponemos un casco. En una bici también nos ponemos un casco. Y para trabajar también nos protegemos con un casco. A ver, todos la F, fenomenal. Bueno, muy bien. No tenéis ninguna pregunta sobre este vocabulario. ¿Todo está claro? Me alegro. Vamos a parar un momento en las estructuras. Vamos a practicar las estructuras con su concordancia, su conexión. No se admiten cheques. Es una estructura impersonal, con C. Necesitamos la N plural. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el plural en el verbo admiten? ¿Alguien lo sabe? Por cheques. Muy bien. El plural de cheque es cheques. Entonces, plural cheques, plural verbo. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Muy bien. A causa de cheques. Porque cheques es plural. Fenomenal. Vamos a ver el número dos. Se ruega silencio. Pero, de nuevo, estamos usando una estructura impersonal. Tengo que decir que para pedir, para pedir obligación y para pedir la prohibición de algo, normalmente se usa mucho la forma impersonal, no nos gusta ser directos, pero podemos usar tiempos directos. Otros tiempos directos serían, por ejemplo, el imperativo. Claro, es indirecto. Todo esto es indirecto. Es muy indirecto. Si queremos ser muy directos, podemos usar el imperativo. Por ejemplo, ¿cómo diríamos en imperativo se ruega silencio? ¿Alguien sabe cómo podríamos decir con un modo imperativo se ruega silencio? Bueno, pues, no hablen. No hablen. O calla. Muy bien, calla. No, guarda silencio. Vale, muy bien, también. Te ruego que te calles. Eso es. Hay muchas formas y el imperativo es más directo. Vamos a continuar. Por ahora vais muy bien. Vamos a ver otra estructura impersonal. No se permiten las bebidas alcohólicas. Esta es negativa. Y de nuevo tenemos el plural. ¿Por qué tenemos el plural? ¿Por qué causa? Tenemos permiten. Por bebidas. Perfecto. Tenemos un plural. Un sujeto plural. Y por tanto, se permiten. Tiene que ir en plural. Por las bebidas. Plural. Fenomenal. Vamos a seguir. El cinco. Mucho cuidado en el cinco porque tenemos que memorizar que el adjetivo prohibido necesita el verbo estar. Tenemos que tener mucho cuidado de no usar el verbo ser, que es completamente incorrecto. Debemos memorizar, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Es un poco triste, pero no se puede usar el verbo ser. Es un verbo que necesita, es un adjetivo que necesita el verbo estar. ¿Por qué usamos el masculino singular con prohibido? Muy bien, porque el acto es singular, es una acción. Muy bien, es una acción, un infinitivo, ¿verdad? Eso es, es un singular, un infinitivo necesita masculino singular. Fenomenal. Sin embargo... Ah, ¿y por qué está y no es? Preguntas. En realidad, Amalia, no hay una razón. No hay una razón. Generalmente, el verbo estar se usa para acciones, adjetivos permanentes, perdón, temporales. Y el verbo ser para adjetivos permanentes, normalmente. Quizás puede ser una explicación. Ahora está prohibido hacer fotografías. Es temporal, ¿ves? Esa es una explicación, es una explicación. No es muy buena explicación, pero es la única que tenemos. Que es algo temporal. De nada. Vamos a seguir con el seis. Prohibida la venta. ¿Veis? Aquí no tenemos el verbo estar, no tenemos el verbo... Ningún verbo. De hecho, solo tenemos el adjetivo. Pero, en este caso, tenemos el adjetivo en femenino singular. ¿Por qué? Por la venta. Exacto. Lo siguiente... Lo siguiente a prohibida es la venta. Femenino singular. Este tipo, prohibida la venta, es más económico, más rápido. Puedes decir, está prohibida la venta. Pero, si quieres ser más rápido, más directo, más económico, simplemente necesitas prohibida la venta. Vamos a ver el número siete. No se permite jugar a la pelota. De nuevo, tenemos un singular con un impersonal. El singular se debe a... ¿Qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un singular? En el verbo. Por el infinitivo jugar. Muy bien. El infinitivo jugar necesita un singular. Delante. Muy bien. Sin embargo, en el ocho, otra construcción impersonal. No se puede decir, se prohíbe jugar. Se puede. Se puede decir, se prohíbe jugar. Eso es. Se puede. Perfectamente. Pero es mucho más fuerte. A veces queremos usar una expresión un poco más suave. Por eso tenemos diferentes grados. La más fuerte es prohibido. Y después podemos usar cualquiera de las demás. No se permite. No se admite. No está permitido. No está permitido. ¿De acuerdo? Pero se puede. Sí, depende de la persona que escribe el mensaje. Y la transmisión del mensaje. Bueno, no se admiten perros. Ahora tenemos, admiten como en el número uno. Igual. ¿Recordáis? No se admiten cheques. No se admiten perros. Pasamos al número nueve. Prohibido fumar. ¿Por qué es masculino? Prohibida la venta. Prohibido fumar. Es masculino porque después tiene un infinitivo. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. No están permitidas las visitas después de las ocho. No están permitidas. Se debe el femenino plural. El femenino plural se debe a las visitas. Muy bien, Débora. Muy bien. A las visitas. Está en conexión, en concordancia. Muy bien. Vamos al once. Se debe mantener el cinturón de seguridad abrochado. Otro impersonal. En este caso, usamos debe. Muy bien. Es singular por el verbo mantener. Muy bien. Está prohibida la entrada. De nuevo, usamos la expresión igual que en el cinco, pero en femenino por la entrada. Fenomenal. Esa. Muy bien. Por la entrada. Muy bien todos. Está prohibido el paso masculino singular por el paso, ¿verdad? El paso, el paso. Muy bien. Y por último, es obligatorio el uso del casco. De nuevo, tenemos el masculino singular. El uso. Fijaos bien que está prohibido, pero es obligatorio. Verbo ser. Está prohibido, verbo estar. Es obligatorio el verbo ser. Con eso obligatorio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, son normalmente mensajes escritos. ¿De acuerdo? El medio habitual es escrito. Y el soporte normalmente es este tipo. El soporte es normalmente señales, avisos, mensajes, con imagen o por escrito. ¿De acuerdo? Bueno, voy a... Vamos a hacer rápidamente otro ejercicio en dos minutos o tres, por favor. Mirad, quiero que me escribáis en el chat, si podéis, qué cosas están prohibidas o no se permiten o no se admiten en vuestra habitación. Podéis escribir en el chat, qué cosas no se permite, no se admite, no se admiten o se ruegan o es obligatorio o está prohibido o está prohibida en vuestra casa. No se permite fumar, muy bien, todos no se permite fumar, no se permite fumar, no se permite fumar, muy bien. ¿Algo más? Por ejemplo, mira, no se permiten perros, muy bien. Se ruegan el suciar, muy bien. No se permite entrar con zapatos, no se admiten mascotas, muy bien. No se permiten los chocolates, perros sí. Bueno, puedes decir, se permiten los perros, ¿no? Sí se permiten los perros. No se admiten las visitas, no se permiten dejar la puerta abierta. Es obligatorio estar de buen humor, muy bien. Está prohibido tener una televisión en el dormitorio. Bueno, está prohibido ser ruidoso, ser ruidoso. Está bien ser, ser ruidoso. Está prohibido, prohibida tarear. No se admiten grupos grandes, muy bien. Están prohibidos los animales, muchas gracias. No está permitido leer durante las horas de comer, muy bien. Podéis continuar un poco si queréis, tenemos un minuto. Bueno, está fenomenal vuestros carteles, ¿eh? Es obligatorio estar feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Una cosa importante, al final de la clase vais a recibir en vuestro correo electrónico un resumen con toda la información gramatical, ¿eh? Vais a recibir, a ver, un momento, dejar de compartir. Vais a recibir este documento, a ver, un segundo, compartir. Este documento con la información gramatical en vuestro correo electrónico y así podéis consultar toda la expresión de la prohibición con se, con se, con está y obligatoriedad con expresiones con son y expresiones con es. De acuerdo, tenéis esta información, la recibiréis en vuestro correo electrónico. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias a todos por vuestra asistencia, exactamente, gracias. Estamos en Valladolid para cualquier cosa que necesitéis. Tenemos clases online, también tenemos clases presenciales. Si es posible, seréis bienvenidos en Valladolid. Gracias, gracias a todos. ¡Adiós! Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Adiós!